Muy buenas castellas, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Tropic of Human y lo dejamos en el capítulo anterior, capitulazo en el cual Simon hace una declaración al mundo de que quieren la libertad. Lo han hecho bastante bien, lo he hecho de forma pacifista y encima en todo el este no me he cargado a nadie, ¿vale? Esto yo creo que voy a seguir este paso, ¿vale? De la no violencia para, por así decirlo, para que la opinión pública sea favorable y seguramente si luego la gente piensa que no somos tan malos, igual luego puede que hasta, pues, no sea de gran ayuda porque si sube, si es un resultado positivo, algo bueno tiene que tener. Así que vamos a ir con la siguiente parte, que no sé, que me imagino que será de cara, ¿vale? Porque si es Marcus y Connor en principio está muerto, pues iría de cara, así que vamos a darle al play. Vale, y no, por lo visto es con Connor. Bueno, a ver, si es cierto que en un capítulo de Marcus vimos a varios Connor, lo que no sé es si este es el mismo o otro Connor distinto. Vale, ¿qué tengo que hacer a todo esto? Busca, manda, vale, ya lo he visto. Ok, o sea que si la palma este vuelve otra vez, pues vaya, podría suicidarlo siempre que hubiera querido, no hubiera pasado nada. Igual tiene como un backup de las memorias y... Pensé que te agradaría un paseo por el agua. A ver. ¿Qué nos tienen que contar? R1 R1 Y pa' cama Espero que no tener... Ah, vale. Pero creo que estar dándole a éxitos retocados por 3. Vale, pues va a ser que sí, pero diferente. Me encanta este lugar. Es todo tan tranquilo y apacible. Lejos del mundanal ruido. Dime... ¿Qué has descubierto? ¿Club Edén o Hank? Venga, venga. Encontré a dos divergentes... ...en el Club Edén. Esperaba obtener información, pero... ...tuve que destruirlas. Perturbo... ...pareces... ...perdido, Connor. Perdido y perturbado. Frío, decidido, preocupado ¿Perturbado? No No, claro que no ¿Por qué iba a estar perturbado? Si no avanzas con la investigación pronto Puede que tenga que reemplazarte, Connor Confiado dividido, venga, confiado Sé que lo voy a resolver Lo único que necesito es tiempo Está pasando algo Algo grave Date prisa, Connor El tiempo se está agotando Vale Vale, ahora estoy yendo con Hank ¿Por qué me disparó anoche? ¿Qué basta? ¿Vuelves a estar aquí hoy? Se pierden fragmentos de mi memoria Cada vez que me destruyen Y eso ralentiza la investigación Mis más humildes disculpas Te prometo que no te volveré a disparar Gracias, teniente Sí, no te volveré a disparar hoy Y en cual mañana has ido Porque sigues a usted cachondo Hola, Hank Joder ¿Pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias Todo el mundo mete las narices Hasta el FBI quiere inmiscuirse Estupendo Tenemos a los federales encima Sabía que iba a ser un día de mierda ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien organizados Aún trato de averiguar Cómo llegaron tan lejos Sin que los detectasen ¿Has buscado en la azotea? Aún no Hay mucho que mirar Hay que buscar allí Atacaron a dos guardias En el vestíbulo Pensarían que los androides Eran de mantenimiento Acabaron con ellos Antes de que reaccionaran Hombre, no acabamos con ellos Los noqueamos Perdóname, ¿eh? Que están vivos O sea, no me jodas Un empleado de la emisora Logró huir Y está aún conmocionado No sé cuándo podremos hablar con él ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados Y tres androides Los divergentes tomaron rehenes Y transmitieron el mensaje en directo Huyeron por la azotea ¿La azotea? Sí, saltaron en paracaídas Tratamos de averiguar Donde aterrizaron Pero el mal tiempo no ayuda Espera Vamos a ver si hay algo Que podamos ver Porque Si quiere ver el vídeo De la transmisión Vale Digo A ver si hay algo por aquí Ok Muchas gracias, agente A ver qué pasa Teniente Este es el agente especial Perkins del FBI El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía ¿Qué es eso? Me llamo Colin Soy el androide que envía Cyberlife Androides investigando androides ¿Seguro que queremos un androide por aquí? ¿Después de lo que ha pasado? El FBI Acabará haciéndose cargo Pronto estará fuera de un caso Ya Un placer conocerte Pasa un buen día Y cuidado con lo que hace En mi escena del crimen Pero qué puto imbécil Se la doy a hack Si necesita algo Dígamelo Vale Vamos a echar pistas Ok Buah Sé que hay cosas para ver aquí Mira la mancha de sangre de Simon Vale Bueno pues De acuerdo teniente Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde darnos la libertad ¿Crees que ese es R-9? No Los divergentes dicen que R-9 los hará libres Este androide parece tener dicho objetivo Iris azul repuesto Jeje Cuando me lo cambié Este es el original Hostia Se ve desde ahí Madre mía Con horno Que crack ¿Dónde está la tercera pista? Pues no veo la pista Ah coño aquí Vale Sería R-K Prototipo R-K200 Regalada por H-Kamsky a Karl Manfred Así van a descubrir su origen ¿Ves algo? El nombre es el sudeño He identificado el modelo y el número de serie ¿Y algo más que debas saber? No Nada Uuuh Eres un mentirosillo Eres un pícaron mentiroso Eres un pícaron mentiroso Vale Vamos a ver por aquí Esto de aquí La gorra En forma de mantenimiento ¿Vale? Iban disfrazados Eso ya lo sabía yo Por aquí hay algo más que podamos ver Sí Aquí Aquí Miramos El discurso Discurso se grabó desde aquí Vale Ya está Vale Aquí Madre mía La de tiros Calibre 457 Pistola Vale Vale Que esos son los agentes ¿Vale? Que entraron a matar Y seguramente aquí Veamos Los Como ellos Respondieron a los disparos Desaparición denunciada El 16 de febrero Del 2036 O sea Hace dos años Vale Estas Estas no son de ellos Estas son de los agentes ¿Vale? ¿Ves? Rifle de asalto Ok ¿Cuántas pistas más me quedan? Una Vale Vamos a ver Bueno Esto Todo lo que estamos viendo En realidad Lo sabemos Porque es del capítulo anterior Pero bueno Comprobar cámaras de seguridad Oh Los dirigentes no forzaron la entrada ¿No forzaron la entrada? No No forzaron la entrada Hay cámaras en el pasillo Los empleados debieron ver ¿Qué pasaba? ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras Recluimos al personal androide De la cadena En la cocina No hay pruebas De que participasen Pero No sabíamos Qué hacer con ellos A lo mejor Ellos lo sabían Ni los han dejado Vale Están en la cocina ¿No? Pues vamos a ver Eh mira Esto ya no lo sabía Fíjate Igual sabían Lo que pasaría Y no hicieron nada Vamos a ver Bueno A lo mejor Uno de ellos Es un divergente Amigo Amigo Vale ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones Vale Con el modelo No sé si es que Solo puedo elegir Me da muy pocas pistas ¿No ves que están los tres Inmutados? Y son los tres idénticos Algo tiene que hacer uno Que no hagan los demás Indica tu modelo Modelo JB300 Número de serie 336-445-581 Vale ¿Estabas presente cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo ¿Últimamente han accedido a tu memoria? No que yo sepa Ejecuta un diagnóstico Todos los sistemas operativos ¿Últimamente has estado en contacto con algún otro androide? Solo con los de la emisora En el ejercicio de mis funciones Uno de vosotros vio el ataque en las cámaras de seguridad Y no dijo nada Por tanto, hay un divergente en esta sala Y yo voy a descubrir cuál de vosotros es Si aceptáis colaborar Tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan ¡Joder! Tú eres el culpable ¿Para qué destruiros a todos si solamente hay un divergente? Si no se entrega Dos androides inocentes serán desconectados por su culpa Te he pillado Le he pillado, le he pillado Es él ¿No lo ves? Mientras que los demás me miran Ese no ¿Lo ves? Y ese sí Te vamos a desconectar ahora mismo Te registraremos la memoria Y además te desmontaremos pieza a pieza Para analizarlas Vas a quedar destruido ¿Me oyes bien? ¡Destruido! Es él, es él Es él Tengo toda la certeza Venga, vamos a O sea, sé que es él Es que tiene que ser él ¿Ves? Porque estos no hacen nada ¡Farol! Tenemos a los divergentes Te han delatado Da igual que vendas Lo sabemos todo Tú, excremento Sé que eres tú Eres un puto divergente Adelante Confiesa ¿Ves? Sabía que era él Oye, que lo he hecho bien ¿Quién? ¿Coño? Oye, que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Coño, vale A ver Vamos Vamos A por él Vamos Vamos A por él Vamos Vamos Amigo Vamos Venga Que queda metido Segundos Deténganlo Es un divergente Salva Salva Vale Vale Le he palmado Pero le he salvado Por suerte estabas aquí De no haber estado Conor 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 Que sepas que lo he hecho por ti Para ganarme tu confianza de nuevo Y él sigue ahí Y él sigue ahí Seguimos Sigue ahí Y he vuelto a morir Joder Menuda noche Lleva Conor Bueno Bueno Al menos De todas las salidas que había Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Ocho finales disponibles Y ha acabado Muriendo Por Hank Como el divergente encima Es gilipollas Yo que quería hacer esto pacifista Y el tío va a coger un rifle Y se lía a tiros con todo el mundo Al menos he salvado Hank Vale Hank tenía que sobrevivir Vale Porque yo quiero que Hank viva Se quedé cabreado Creo que con esto Vaya a ganar un poquito de confianza con él Pero no quería que muriera Así que Yo creo que Aunque Connor ha muerto Si luego pasa como antes Que acaba sobreviviendo Por mi perfecto Que lo resuciten Y ahora A currar de nuevo Así que Cáceres Vamos a dejar el capítulo Aquí por ahora Así que Cáceres Si os ha gustado el vídeo Agradecería un gran like No os olvidéis Síguidme por mis redes sociales Por Twitter O por Instagram Paso lo que haciendo Día a día Si en un caso Si os estéis suscritos al canal Lo vais a hacer aquí al lado Te pincháis Suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao